El Estado ecuatoriano quedó fuera del proceso de extradición del exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, que permanece en España. Un juez de ese país determinó que el Estado ecuatoriano no podrá participar como parte afectada en el proceso. El anuncio lo realizó el abogado defensor de Pablo Romero en Ecuador. El Estado ecuatoriano quedó fuera del proceso de extradición del exsecretario de Inteligencia. Se negó al Estado ecuatoriano la participación en el proceso de extradición de Pablo Romero. Esta resolución fue apelada por su equipo de abogados y ha sido ratificada la resolución primigenia. Es decir, que el Estado ecuatoriano no puede participar en el proceso de extradición de mi defendida. Según la información, Ecuador no habría remitido a tiempo la documentación para sustentar su actuación dentro del proceso, por lo que el juez decidió dejarlos fuera. La Fiscalía de España deberá asumir la gestión. Lamentablemente, el Estado ecuatoriano no ejecuta su derecho dentro de los plazos establecidos en la ley especial para la sustanciación de este tipo de procesos. Desde Quito, el abogado defensor de Romero asegura que ellos continuarán con los procesos para solicitar el asilo en España. Que existe ya la petición y el trámite del asilo político. Y hay que tomar en consideración que el asilo político fue presentado antes de la vinculación a Pablo Romero en el proceso. Recordemos que Pablo Romero está siendo solicitado en Ecuador para que responda por las acusaciones realizadas de un supuesto secuestro en contra del político Fernando Balda. El hecho se registró cuando Romero estaba al frente de la Senaín. El caso se ventila en la Corte Nacional de Justicia y en él se vincula también al expresidente de la República, Rafael Correa. Con esta decisión desde España se deberá decidir cuáles son los pasos a seguir ante la situación compleja que se presenta, pues el país no podrá ser parte del proceso de extradición del exsecretario de Inteligencia involucrado en este caso. Informo Javier Gallo.